Justo en medio de 20.000 tropas rusas están realizando los ejercicios APA 2021. El submarino de la armada sueca recibió la orden de instalar torpedos para llevar a cabo una misión secreta. El submarino sueco en misión secreta. El canal de medios nacional sueco STV reveló recientemente de repente que justo en medio del ejercicio militar conjunto ruso-bielorruso llamado ZAPA 2021. Durante el evento, se ordenó al submarino sueco HMS Uplanger realizará una tarea particularmente compleja de cargar torpedos de combate en el mar. En silencio y en secreto, los torpedos de combate se movieron desde el almacenamiento en una carretera, y se cargaron en el HMS Pelikanen, el único buque logístico y de rescate con capacidad para torpedos y misiles de la armada sueca. Los dos barcos HMS Pelikanen y HMS Upland se acercaron a la bahía en el archipiélago de Ostergotlán, donde la recarga se llevó a cabo en la oscuridad, reveló el canal SVT. La razón por la que la armada sueca llevó a cabo esta misión de ejercicio de instrucción fue probar repentinamente su capacidad de combate en el escenario donde su base estaba bloqueada. Normalmente, el submarino regresará a su puerto de origen en la ciudad de Karlskrona para cargar nuevos torpedos. Sin embargo, esta vez llevamos a cabo en un área táctica más cercana a la batalla real. El coronel Adán Camel, un oficial superior que dirige la preparación para emergencias de la agencia, dijo a SVT. El HMS Upland es un submarino diésel eléctrico de clase Gotland de 62 metros de largo que desplaza 1.580 toneladas con una tripulación de hasta 32 personas. Este submarino se ha puesto en servicio de combate desde 1997 y la armada sueca también tiene dos barcos similares más llamados HMS Gotland y HMS Allian, respectivamente. Rusia, Bielorrusia muestra fuerza. El ejercicio Zapat 2021 se lleva a cabo en el oeste de Rusia, y Bielorrusia con la participación de hasta 200.000 soldados, más de 80 aviones y 760 unidades de armas. En medio de los militares rusos que disparaban sus armas y realizaban sesiones de entrenamiento, el ministro de defensa sueco advirtió específicamente. Este ejercicio, considerado el más grande de la historia desde la Guerra Fría, ha tenido un impacto total en Suecia. Vio los ejercicios como una demostración de fuerza que mostraba las enormes capacidades militares de Moscú. Anteriormente, a principios de este año, una base de guarnición en Gotland, la isla más grande de Suecia en el Mar Báltico, ha registrado un aumento continuo de la actividad militar rusa en la región. Suecia ha reforzado sus fuerzas aquí, incluidos sistemas de reconocimiento, vehículos blindados y de campo traviesa, complejos de defensa aérea, buques de guerra y casas Gripen. Se cree que estas medidas de Suecia están relacionadas con los ejercicios ZAPA de Rusia y Bielorrusia. El 13 de septiembre, el presidente V. Putin observó el escenario principal del ejercicio estratégico conjunto entre Rusia y Bielorrusia llamado ZAPA 2021 en el campo de entrenamiento mulino en la región de Nisny Novorod, Rusia. El presidente ruso, V. Putin, llegó al campo de entrenamiento de mulino en helicóptero. Allí, observó los ejercicios desde el puente. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, Valery Gerasimov, informó al presidente, alrededor de 20.000 militares, 5.600 unidades de armas y equipo militar, alrededor de 160 tanques, más de 100 aviones y más de 100 helicópteros participaron en los ejercicios en la región de Nisny Novorod. Además de militares rusos y Bielorrusos, también estuvieron presentes 150 representantes de ministerios de defensa y agregados militares de otros países para observar la práctica de las disciplinas de muchas fuerzas durante la fase principal del ejercicio estratégico conjunto ZAPA-2021. A la OTAN le preocupa especialmente que ZAPA 2021 pueda ser una especie de táctica de caballo de Troya para que Rusia envíe tropas a Bielorrusia. Los expertos occidentales dicen que este gran ejercicio militar presenta tres riesgos principales. Coloca tropas en preparación para un futuro ataque, el desvío de la actividad militar rusa a lugares distintos de Siria y Ucrania. Y la capacidad de Rusia para señalar a los adversarios occidentales que hay otro jugador importante en la arena internacional. Para los observadores occidentales, el objetivo principal de Rusia con ZAPA 2021 parece claro. Envía un mensaje indiscutible del poder ruso a sus vecinos occidentales y sus aliados de la OTAN. Bielorrusia comparte una frontera occidental con tres miembros de la OTAN, Polonia, Lituania y Letonia. Bielorrusia comparte una frontera occidental con tres miembros de la OTAN, Polonia, Lituania y Letonia. Bielorrusia comparte una frontera occidental con tres miembros de la OTAN.